Se acerca el aniversario de Comultrasan, grandes descuentos y excelentes promociones, no lo olvide, próximamente aniversario, recuerde que la pasión de Comultrasan es mejorar su vida, Comultrasan ubicado en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte, Comultrasan patrocinador de la sección, así no es. Y seguimos mostrando la imprudencia de los motociclistas, por el sector de Latillo a este motociclista conduciendo con exceso de pasajeros, 5 jóvenes van en esta motocicleta, que hay responsabilidad la del conductor de la moto, por estar infringiendo las normas y además exponiéndose al peligro él y los demás jóvenes, podrían tener un accidente de tránsito y sufrir graves lesiones, por infringir las normas de tránsito e irresponsabilidad les decimos hoy que así no es. ¿Qué pasará con la imprudencia de los motociclistas? Tenemos por la avenida Francisco Fernández de Contreras este conductor con un parrillero que lleva un elemento no recomendable para transportar en esta moto, podrían perder el equilibrio y provocar un accidente de tránsito y recibir fuertes golpes, además estas motocicletas no son para este tipo de transporte, al pasajero que deje de ser tacaño y pague un vehículo adecuado para transportar este tipo de elementos, pero sin tener ningún riesgo por su falta de conciencia ciudadana, a ellos les decimos hoy que así no es.